Déjense de joder. De verdad, ¿cómo pasó? En España, una mujer ganó un juicio contra el Instituto Canario de Infertilidad por negligencia en una fertilización in vitro. Devolvió a los pibes como mínimo. Yo te devuelvo a los chicos. Sí, sí. Vení, Tomás, llévatelos vos. Ya sé que tienen mi sangre también, pero no me interesan. No, la verdad que no me interesan. Ahora deberá pagar 335 mil dólares el instituto. La mujer quedó embarazada de gemelos, pero no del esposo, sino de otro donante, pero igualmente no sería el esposo o ella iría. ¿Para qué fue a una cuestión de infertilidad? A no ser que si el marido del semen no era tan bueno, se lo licuaron, lo mezclaron, le pusieron romero, le pusieron un poco de caléndula, le pusieron salvia, le pusieron de todo y capaz que ahí se le mejoró el semen al tipo. Por ejemplo, cuando vas en vitro o cuando vas en fertilización, a veces se usa semen de otro. Y al nene nunca le decís, ¿por qué no tengo la nariz de mi papá? ¿Por qué no saliste con la nariz de tu papá? ¿Pero por qué no tengo los ojos de mi papá? ¿Por qué no saliste con los ojos de tu papá? Eso es igual a mí. A veces tampoco es igual a una, porque todo se hace con el bóbulo de uno, con el otro coso de otro. Y al chico hay que decirle, la verdad, ¿qué tema es? Para mí es un tema que no me hubiese permitido tener hijos así porque no sabría qué decirle al pibe. No sabría cómo decírselo. ¿Cómo le explicas? Sabían que son las situaciones modernas que van pasando y que uno, una vez que sucede, después ya tenés hasta la legislación, tenés todo. Pero cuando sos el pionero o sos uno de los pioneros, es difícil, ¿no? Igual siempre frente al deseo de tener hijos, creo que eso es lo que te permite seguir adelante y saber qué es lo que le vas a decir. Si no tenés el... Ahí te das cuenta si realmente el deseo es verdadero. Si tenés ese deseo primario de ser mamá, de tener un hijo más que de ser mamá, de tener ese hijo, después buscás cómo se lo vas a decir, cuándo se lo vas a decir, en qué circunstancias se le dice la verdad. Vos sos de un óvulo de otra persona y sos del semen de otra persona, pero te tuvo otra persona en la panza porque yo no podía, pero quería tenerte. Y mamá, ¿por qué habiendo tantos niños que buscan hogares me hiciste a mí en vez de buscar un niño si tanta necesidad tenías de dar amor? Te podría preguntar un hijo de eso, ¿no? A mí como que me... Todavía me resulta... Pero cuando alguien lo hace convencido, creo que ahí vienen las respuestas. De lo que sea, ¿no? El convencimiento del que sea. Lo trágico de esta historia es que la pareja se rompió tras el embarazo que fue para el 2007. Ya que el hombre se alejó de la mujer al notificarse de que los chicos no eran hijos biológicos de él. La situación de irregularidad se advirtió que el grupo sanguíneo de los bebés era RH negativo y tanto la madre como su pareja era RH positivo. El hombre incurrió en agresiones y la acusó a ella de infidelidad. La relación se rompió en enero del 2009 y la mujer fue a los tribunales para que el padre viera a los niños y les pasara su cuota de manutención. Entonces el hombre presentó las pruebas de ADN que había hecho sin informar a la mujer. Los gemelos se comprobó no eran suyos. Tremendo. A mí me da un poquito de... Me encanta como uno... No sabí que me costó tanto ser mamá. Me encanta todo lo que se avanzó en cuestiones genéticas que mujeres que antes no hubiesen podido tener hijos, hoy tengan hijos a la edad que sea, tampoco a los 70, ¿no? Pero el deseo de tener un hijo, de armar una familia, de ser padres, que lo pueda llevar a cabo, eso es... ¿Estamos siendo en contra de la voluntad de Dios? No, no es en contra de la voluntad de Dios. Terminal. A mí no me importa lo que quiere Dios. Dios no quiso estas cosas. Sí, Dios no quiso estas cosas, pero mira la ciencia como me permite a mí tener a este chico hermoso. Así que deja de joder. Pero claro, en la ciencia interviene lo humano. Y en lo humano te podés equivocar. Esa es la realidad. Claro, te equivocás con dos pibes que me los encajas, son gemelos. Y yo toda la vida tengo que estar con estos dos críos. Bueno, en ese momento, cuando el señor presenta el ADN que dice que no son los pendejos de él, comenzó el juicio contra el centro médico por la negligencia en la fertilidad. La justicia terminó por fallar a favor de la mujer, que hoy tiene dos hijos, a que no les puede... Che, qué mal escrito que está todo, no lo leen antes, ¿no? A que no les puede decir quién es su verdadero padre, ya que no hay forma actual de determinar quién es el padre. ¿De quién es este frasco con cheche? ¿Esta chechona de quién es, chicos? Bueno, le pongo sin nadie. ¿De quién será la chechona? Es un tema, es un tema. Todo lo que sea, tenés que ir al... Y ni siquiera yendo al mejor lugar del universo, ¿te asegurás de que esa chechona sea la chechona de tu marido? ¿Que ese óvulo sea el tuyo? Supuestamente sí, pasa un caso. ¿Sabés las fertilizaciones que hay en el mundo a cada rato? ¿Sabés la cantidad de niños que han nacido así, gracias a Dios y gracias a la tecnología y al avance de la ciencia? Nos enteramos de un caso en no sé cuántos años. Gracias a Dios, no, porque Dios no quiere eso. Sí, Dios quiere porque le permitió al científico estudiarlo. Entonces, callate la boca. Y los niños, dale un beso a tu papá. Dale un beso a papi, que no tienen ni ustedes ni la nariz de papá, ni el cuerpo de papá. Papá, el petiso, ustedes son altos, altos, altos. Por eso digo, cuando tenés que armar tanto a un pibe, cuando tenés que armar tanto a un pibe, a veces decís, bueno, ¿y por qué no agarro uno que está armadito ya? Si el amor lo tengo igual. ¿Por qué armar uno nuevo? Ay, porque mirá, lo pongo como quiero. Le pongo ojitos claros, lo busco inteligente, un marido que no me rompa los huevos. Igual, y la verdad, que si cambiaran todas las leyes en cuanto a la adopción, si fuera más rápido, si no pudiera tener la tranquilidad y la celeridad, es decir, cuando tengo el deseo, puede pasar uno o dos años y poder adoptar, yo creo que la gente adoptaría mucho más. Pero viste que la gente quiere perrito de raza. Sí, sí, maldito. El de tambien... El de tambien negro, todo... Yo prefiero buscarlo a Rusia, nene. La verdad, te digo, sinceramente, para negra peluda estoy yo. Para aquel nene también. Si es negro, que sea exótico. Si es negro, que sea bien negro, exótico. Lo quiero de marfil, de la isla de marfil. Si es negro, negro, lo quiero bien exótico. Y si no, no, chicos. Ay, estos niñitos son divinos, pero qué sé yo, no sé. Este que tengo acá es morocho, pero es boliviano este, ¿no es? No, mi boliviano no me gusta, porque son medio retacones, el boliviano. No sé, no sé qué elegir. La verdad, estoy entre este rubio. Dios, José, de este... Es más flaquito, pero puede ser corredor de carreras. Pero me da hindú, me da hindú este. A mí me gustaría este nene rubio, ojos claros, rechonchón. Y es lindo, es lindo. Y este nenito medio raquítico, ya con un siete, ocho meses. El otro tiene un mes y medio, o sea, lo traigo de afuera, papeles todo en regla. Y este nenito todo flacuchento, qué sé yo. Capaz que necesita más amor este, pero yo necesito mostrarlo. Dame el rubio. Dame el rubio y salgo corriendo. A las 10.34 de la mañana en la República Argentina. A las 10.34 de la mañana en la República Argentina. A las 10.35 de la mañana en la República Argentina. A las 10.35 de la mañana en la República Argentina. A las 10.35 de la mañana en la República Argentina. A las 10.35 de la mañana en la República Argentina.